la colección de piezas seleccionadas por su valor o calidad es antología ese es el significado de la palabra de hoy definición de antología de la web definición punto de lo primero que vamos a hacer antes de proceder a determinar el significado de la palabra antología que ahora nos ocupa es dejar patente su origen etimológico al hacerlo descubrimos que emana del griego más exactamente es fruto de la suma de dos componentes antos que puede traducirse como flor y el verbo lejeín que significa escoger una antología es una colección de piezas seleccionadas por su valor o calidad la antología por lo tanto puede consistir en una recopilación de cuentos poemas canciones discos etcétera por ejemplo mi esposa me regaló una antología de poesía latinoamericana para mi cumpleaños o este otro el escritor chileno es el único novelista sudamericano que fue seleccionado para formar parte de la nueva antología literaria editada por el bosque y uno más el cantante informó que editará una antología de bossa nova con interpretaciones propias de grandes éxitos del género se entiende por lo general que una antología es una reunión de obras artísticas notables esto brinda al público la posibilidad de acceder a piezas de gran valor individual dentro de un mismo conjunto o paquete de esta manera si una persona compra una antología de poesía sueca del siglo 20 por citar un caso podrá leer los mejores poemas producidos en suecia en dicho periodo temporal en un mismo libro o en varios tomos pero pertenecientes a una misma publicación existe una obra muy divertida y singular que lleva por título antología del disparate como su propio nombre indica este trabajo realizado por julio reboredo pazos y javier serrano palacio que viene a ser un compendio de los mayores errores y absurdos que los estudiantes han escrito en exámenes así por ejemplo entre los disparates más singulares se encuentran los que dicen que la torre Eiffel fue inventada por los egipcios que platón estudió en los jesuitas o que cristo murió junto a dos personas a su lado que eran sus guardaespaldas una antología de la pintura abstracta brasileña por su parte puede consistir en una exposición desarrollada en un museo que reúna a cuadros de dicho estilo y origen seleccionados por expertos cualquier antología que se lleve a cabo es importante que se componga de las siguientes partes portada presentación prólogo y reseña de la misma manera no podemos pasar por alto que existen diversos tipos de antologías estas es cierto que se pueden clasificar según la clase de tema o área que aborden pero también mediante otros criterios en este sentido podríamos hablar de dos grandes grupos de antologías las arbitrarias que se basan en determinados escritos que el autor considera por decisión propia o gusto personal incluirlos o las parciales que vienen a ser conjuntos de textos que comparten varios nexos en común es fácil advertir que una antología siempre es arbitraria y parcial en una antología poética cómo determinar qué poemas formarán parte del conjunto lo mismo puede decirse de una exposición de pintura se deben exhibir 20 30 o más cuadros la expresión de antología por otra parte permite referirse a algo fuera de lo común y por lo tanto digno de ser destacado ejemplo el delantero inglés anotó otro gol de antología para dar una nueva victoria a su equipo y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición punto de estaréis aquí para compartirlas conmigo yo sí